radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos y estamos ya comenzando una charla con carlos wake up a quien le doy la más cordial bienvenida carlos gracias por atender esta entrevista no gracias a ustedes a ti por el espacio por la oportunidad vengo de del estado de campeche y es un enorme gusto estar aquí con ustedes en pues en una feria muy importante muchas gracias y para nosotros un gusto porque nos traes un libro que nos llamó muchísima la atención porque estamos hablando de nuestras lenguas indígenas en nuestro país hay muchísimas y es muy triste saber que muy pocos las hablan aparte del grupo indígena muy pocos conocemos el maya y el náhuatl aquí en guanajuato precisamente la comunidad chimeca jonás acaban de ya de tener su lengua en forma escrita es la lengua usa y hablando con ellos nos decían algo bien importante carlos yo no sé si tú lo compartas y es que si no conocemos nuestras lenguas indígenas invisibilizamos a las comunidades indígenas así es así es el proyecto justamente comenzó en una comunidad llamada unión 20 de junio antes conocida como la mancolona trabajé con adultos mayores de esa comunidad porque es una comunidad reubicada se encontraban en un punto los reubicaron en otro y trabajé cultura de paz con ellos que se integren que se lleven todos pero era un proyecto tan colorido que los niños empiezan a integrar empiezo a jugar a trabajar con ellos a conocerlos y los niños me dicen que quieren hablar inglés porque no les gusta les da pena hablar maya sectal sol y sobre todo el mayo hablaban habían niños que dominaban las cuatro lenguas aparte del español y todos decían quiero hablar inglés porque quiero ser guía turístico entonces yo dije no 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 trabajé con ellos les hice un taller realizamos un taller en el cual mediante dibujos colocamos el nombre de esos animales objetos de casa en español inglés en español en sectal y en maya pero antes de la pandemia dije ok probablemente así como estos niños tienen esta problemática hay muchos niños de la península yucatán en muchas comunidades que están pasando por lo mismo que de pronto se avergüenzan de hablar de su lengua originaria entonces dije ok vamos a hacer un libro donde ok van a obtener el inglés que desean pero que nunca se olviden de sus raíces del mayo claro y es que esto también nos habla de una necesidad económica no ellos seguramente saben que su futuro más inmediato porque es lo que observan pues es ser guía de turistas y quienes llegan ahí pues principalmente norteamericanos o gente que sabe hablar inglesa claro claro a mí se me hizo muy importante dije le tengo que dar seguimiento a esto y más que tallerearle irme a las comunidades entonces también tengo que crear un producto no un producto en el cual los niños puedan compartir y puedan repasar y revisar cuantas veces ellos quieran y tenía una lista así de que hago un juego de mesa esto el otro y dije ok vamos a hacer un libro creo que también se ha perdido esta práctica de coleccionar de leer entonces dije que mejor que un libro en el cual los niños pueden revisar a estas lecciones y sea ahora sí que como lo dice el título un revoltijo porque el título es un revoltijo de español inglés y maya y el título en español es mi pequeño revoltijo es mi little check check en maya en español significa mi pequeño revoltijo es una palabra de uso muy común en el sureste que es este está check tu cabello es un revoltijo tu cabello ve cómo está tu cama está un check no está un revoltijo no te dicen las mamás entonces dije es una palabra que todo mundo conoce en el sureste vamos a ponerle mi little check y es un revoltijo de actividades imágenes para colorear un cómic y al final el niño o la persona que lo adquiera va a ser su revoltijo de conocimientos al final oye esto está muy bien y cómo podemos encontrar el libro cómo podemos adquirirlo estamos en facebook como mi pequeño revoltijo nos puede escribir la gente de donde sea y podernos contactar para poderles enviar un ejemplar o los ejemplares que ellos deseen pues sí porque con esto se puede difundir y un maestro que sepa maya por acá ya tiene el material ideal para poderles enseñar y sobre todo también inglés porque ya en las escuelas bueno pues es una lengua común no claro claro y ahora lo que viene más que un tomo 2 es la segunda edición donde la gente pueda escanear un código qr y que pues pueda escuchar el libro porque ok va a estar padrísimo bueno de entrada está padrísimo que podamos conocer esas palabras pero ahora me gustaría que lo sepan pronunciar que ahora ya estemos hablando en maya no solamente lo escribamos sino también podamos pronunciar algunas palabras no carlos pues esto es muy bueno y es muy bueno para nosotros los mexicanos que podamos reconocer admirar y disfrutar nuestras diferentes comunidades indígenas que son toda totalmente nuestra parte de nuestra cultura y nuestra vida no debemos de olvidarlo claro claro pues a eso me dedico a dar clase en comunidades en hospitales sobre todo en comunidades me gusta llevar un mensaje si no es que claro no nunca voy a resolver totalmente una problemática pudiera ser pero por medio del arte pues fomentar y tratar de visibilizar también y fomentar pues muchos temas no ahorita lo que lo que se está fomentando pues es la importancia de nuestra lengua originaria en este caso con este libro yo te agradezco mucho carlos que nos hayas dado esta oportunidad de conocer este material que seguramente tarde o temprano nos tendrá que llegar a las manos yo lo invito a que lo lo tenga y se dé cuenta de cómo es méxico no una parte de gracias gracias por el espacio y a ti por la entrevista gracias seguimos en la final 33 gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey